Llevaban un contrabando con rumbo a Bucaramanga Dos mil kilos de la fina allí tenían que entregarla en una quemor plateada La droga allí transportaba Era muy bien viquilada por tres gallitos muy finos El chofer y un americano y al que apodaban palito hombre de mucho valor Y muy bueno para el tiro Por Boyaca y Puerto del Río Por Araujo y Cimitarra Cruzaron el cargamento Sin que nadie lo notara El gringo estaba nervioso Palito ya lo notaba Puerto Araujo El chofer dice a palito Tengo un mal presentimiento La carretera está sola No veo ni un movimiento Presiento es una emboscada Vamos a estar muy atentos Cuando menos lo esperaban Los tenían muy bien rodeados El gringo fue aquel soplón Que a la de había avisado Antes de que se bajaran Antes de que se bajaran Palito allí lo mataban Palito allí lo mataban Palito los enfrentaban Con el requiso y ganadas El chofer hacía lo suyo La que por aceleraba Cerca Barranca Bermeja La que por allí explotaba